Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en un nuevo vídeo para repasar las noticias que han ocurrido en las últimas horas hasta ahora mismo, hasta mediodía de este jueves con mucha información que dar, mucha información de Nintendo, ya sabéis que ayer se produjo el Nintendo Direct con algunas sorpresas, algunas que ya esperábamos desde luego, pero en el primer enlace en la descripción tendréis los mejores anuncios del Nintendo Direct. Nintendo Direct de febrero de 2023, para los amantes de Mario es el mes en el que solemos recibir el primer Nintendo Direct, si es verdad que el fontanero más famoso de la historia no hizo acto de presencia, parece que los Pokémon, la saga Pokémon se ha tomado un merecido año de descanso y es que yo creo que ya estaban sobreexplotando la saga, sea como fuere Nintendo, sí que tenía unos cuantos grandes juegos para emocionar a los fans, y sobre todo los jugadores retro fueron muy bien atendidos y como era de esperar, recibimos el tráiler más intenso hasta la fecha de la secuela del que para muchos es el considerado mejor juego de la historia, ¿no? Me refiero a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que por supuesto podréis ver el tráiler en el primer enlace en la descripción, donde podréis ver el tráiler de Metroid Prime Remastered, que ya está disponible, los juegos que van a llegar de Game Boy y Game Boy Advance Games, Advance Wars, 1 más 2, Reboot Camp, The Legend of Zelda, por supuesto, Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Splatoon 3, todas las sorpresas que hay preparadas y algunos juegos más, así que si queréis ver el resumen completo de los trailers más importantes que se presentaron ayer, pues en el primer enlace en la descripción, ahí tendréis el link, en la página web donde tendréis todos los trailers importantes para que no os perdáis nada, Por supuesto, si estáis esperando muchísimo The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, pues que sepáis que han publicado un nuevo tráiler que podréis ver en el segundo enlace en la descripción, exclusivo de la edición coleccionista, que es una auténtica pasada, es una edición pensada para los fans incondicionales de Link, está claro que será una edición limitadísima, así que si te interesa, no te pierdas, pues en cuando empiecen los pedidos anticipados, la edición coleccionista que incluye, Prieto, una copia del juego base, en su caja de plástico estándar, junto a un steelbook exclusivo, un artbook, un juego de 4 pins dentro de una caja especial y un póster metálico de Icon Art. La verdad es que por el momento Nintendo no ha anunciado el precio de esta edición coleccionista, ni cuando se abrirán oficialmente los pedidos anticipados, el juego estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch a partir del 12 de mayo de 2023, la nueva aventura de Link cerró el Nintendo Direct de febrero de 2023 por todo lo alto con un nuevo y espectacular tráiler que os digo que podréis ver en el segundo enlace en la descripción, esta edición coleccionista, que realmente vale la pena. Y ahora vamos a hablar de una noticia realmente importante, y por qué es importante, dentro de todo este jaleo que está ocurriendo con PlayStation, con Xbox, con Activision, con la CMA, con la FTC, con el organismo de Brasil, con China, con todos estos jaleos que hay desde luego, pues atentos a las declaraciones de Bobby Kotick de Activision. Según él, Sony no responde a las peticiones de nuevos acuerdos de Activision. Parece ser que en la gira mediática en la que parece estar inmerso Bobby Kotick, también habló recientemente sobre Sony, informando de que la compañía no devuelve las llamadas de Activision, a pesar de encontrarse en un periodo en el que se suelen hacer planes para futuros acuerdos. Entrevistado por Fox Bushines, Kotick informó que el comportamiento de Sony parece ir en contra de la relación de trabajo que ambas compañías han mantenido hasta el momento, así como del valor que se supone que Activision Blizzard aporta al negocio global de PlayStation, al menos según los propios informes de Sony a los reguladores antimonopolio, en lo que se ha mostrado especialmente tajante sobre la importancia de Call of Duty y Activision para su mercado. Dice así, Sony ya no está en contacto con nosotros, explicó Kotick, que al parecer no se explica semejante comportamiento, y dice más, de hecho no devuelve las llamadas. Una cosa que nos sorprende es el hecho de que este mismo periodo suele invertirse en hablar de futuros proyectos y nuevas oportunidades que pueden surgir de nuestra relación de trabajo y asociación, pero no podemos ponernos en contacto. Por esta razón ni siquiera puedo decir si nuestra empresa tiene realmente tanta relevancia para ellos con la que nos presentaron a los reguladores. Así que un zasca bastante bonito de Bobby Kotick, que por supuesto es un capítulo más en esta historia que ya parece una trágica comedia, y veremos al final en qué queda todo esto, porque me llama poderosamente la atención todo lo que está surgiendo a modo de telenovela, y sinceramente esto lo único que genera es más bardo, más, pues bueno, hateo, ¿no? Y que la gente esté unos contra otros, y esto realmente a mí particularmente no me gusta nada. Me gustaría que fuese todo un poquito más cordial, porque mirad qué bonitas son las dos juntas y no separadas, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que queda, ¿no? En todo esto. En el cuarto enlace en la descripción tendréis un nuevo tráiler espectacular de PlayStation VR 2. Hoy he visto un trozo de gameplay de Gran Turismo 7 VR, y se me han caído de los cojones a tierra, de verdad. Jugar con el Copkin, con los cascos de PlayStation VR 2 a Gran Turismo 7 tiene que ser una auténtica delicia. Lo digo de verdad, espectacular. Y es que han publicado hoy un nuevo tráiler que os recomiendo ver, que muestra las innovaciones, funciones de juego que traerá el visor, ¿no? A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, pues lógicamente vamos a ver más marketing, porque quieren vender, lógico y normal, pero el precio es realmente alto. Bajo mi punto de vista, 22 de febrero sale el dispositivo. Los 114 juegos anunciados podrán contar en primer lugar con resolución 4K HDR, capaz de garantizar una implicación visual sin precedentes en la experiencia, así como el envolvente Tempest 3D Autotech, que gestiona los sonidos en un entorno tridimensional, ¿no? Los mandos con retroalimentación háptica, activadores adaptativos, completan el equipo sensorial, añadiendo a las imágenes y al audio la importancia del tacto, que cambia en función de lo que ocurre en pantalla para dar a cada situación una percepción diferente. Y por último, hay tecnologías adicionales con claras implicaciones prácticas, como el seguimiento ocular, la detección táctil de los dedos, el campo de visión de 110 grados y mucho más. Es un conjunto de características que confirman lo potente y sofisticado que es PlayStation VR 2 y la verdad es que tiene una pinta espectacular. No nos vamos a equivocar con esto porque cada cosa lo que sea, pero es una auténtica pasada. Y por último, hablamos del juego de Koei Tecno Europa y Team Ninja que han anunciado durante el Taipei Game Show de 2023, 2023, perdón, que Wolong Fallen Dynasty, uno de los juegos que espero muchísimo que estará disponible el 24 de febrero, atentos a esta demo, que estará disponible el 24 de febrero a las 9 de la mañana hasta el 27 de marzo a las 9 de la mañana. Habrá como ahí casi un mes para poder probar la demo de esta epopeya demoníaca de Team Ninja que estará disponible en todas las plataformas en las que se comercializará el juego, incluidas Xbox Series X y S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y en formato PC a través de Windows y Steam. La demo final incluirá dos fases iniciales del juego que no estaban disponibles en la primera demo. El modo multijugador online también estará disponible en la demo y todo se podrá transferir de la primera fase al juego principal y los usuarios obtendrán el objeto casco de dragón agazapado, ¿no? Además, Koei Tecno ha anunciado también que aquellos que adquieran la versión física o digital de Wolong Fallen Dynasty antes del 16 de marzo recibirán la armadura Baihu. Así que hay una versión también Steelbook de Dizen Limitada, muy chula, que estará disponible también en el lanzamiento y lo podréis ver en el último enlace en la descripción. Gracias por estar ahí. Reventad el botón de like que se agradece muchísimo y sobre todo que compartáis el vídeo. A ver si YouTube recomienda algún vídeo mío alguna vez. Gracias por estar ahí y os quiero. ¡Chao, chao!